Buenas. ¡Hombre! Marcos, ya estábamos preocupados, digo, nos ha dado calabazas. No, hombre, estaba aquí preparado. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Pues nada, muy bien, hombre. Bien, bueno, pasando esta cuarentena, ¿verdad? Eso es. Bueno, tengo por ahí también al otro lado a Carlos Reillo. Hola, Marcos, ¿me conoces? Sí, hombre, claro, por supuesto. Cómo no, cómo no, aquí ya nos conocemos todos. Bueno, pues ya lo hemos adelantado un poquito, que íbamos a hablar contigo. Por cierto, Carlos, tengo que decirte, que lo sé yo además de buena tinta, que Marcos ha sido también uno de los voluntarios que ha estado ayudando en las desinfecciones de nuestra localidad, ¿eh? A pesar del confinamiento y a pesar de sus entrenamientos que haya seguido en casa, ha estado también por ahí pistola en mano, ¿verdad, Marcos? Sí, hombre, hemos estado ahí a pie del cañón, contribuyendo en lo que podamos. Muy bien. Pues una buena noticia, por supuesto, que regale la gente su tiempo, ¿no?, para llevar a cabo esas buenas obras que nos ayudan a todos, que es solidaridad, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues Marcos, hablamos contigo un poquito, de manera así un poco general, ¿cómo ha afectado esta cuarentena un deportista profesional, un deportista de élite como tú en estos tiempos? Sí, pues bueno, a ver, pues un poco como a la mayoría de la gente, ¿no?, que al final preocupado y con un poco de incertidumbre por esta situación que estábamos viviendo. Y bueno, ya por lo que es el deporte, adaptándolo al nuevo contexto, ya no puede salir mucho de casa. También un poco, pues a ver, como no sabíamos realmente o no sabemos cuándo vamos a volver a la competición, pues también tomándonoslo con calma. Con un poquito de calma y de, bueno, pues pensando en cómo vendrá todo esto, ¿verdad?, pero de momento, pues teniendo calma y haciendo lo que se puede, ¿verdad?, en casa. Sí, eso es, haciendo lo que se puede en casa y aprovechando, por ejemplo, en mi caso, que siempre estás por ahí y viajando, pues para estar más en casa y aprovechando para ser más casero. Eso es. Carlos, ¿continúas? Sí, Marcos, a ver, ¿cómo te has organizado para seguir ese ritmo de entrenamiento habitual? Porque como le decíamos el otro día a David, si algo os caracteriza a los deportistas, es esa disciplina, esa constancia que no abandonáis nunca, pero claro, ahora en casa, ¿cómo ha sido? Sí, pues, bueno, tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? Pues al final lo único que haces es adaptar los entrenamientos en duración e intensidad, que son mucho más cortos y más fuertes, y por lo demás, pues intentando mantener un horario, es verdad que a veces sí que se hace cuesta arriba, y luego es una cosa curiosa que, por ejemplo, a mí me pasaba personalmente, o me sigue pasando, que es cuando tengo que entrenar dentro de casa, por las mañanas no me apetece, nada, cero. Y a mí me gusta mucho escuchar a mi cuerpo, porque al final, cuando estás así, cuando eres deportista, que tienes objetivos, que estás mentalizado, a veces pierdes un poco la percepción de la realidad, ¿no? Porque estás ahí, objetivos, objetivos, tengo que llegar, tengo que mejorar, tienes que comer menos, nada. Tienes que cuidar muchos detalles, ¿no? Y a veces eso, para la cabeza y para el cuerpo, es bueno escucharlo, y me apetecía especialmente entrenar por la tarde, sobre todo a partir de las seis, y es algo, no sé, me ha sorprendido mucho, porque normalmente se nos aconseja que entrenemos siempre por la mañana, ¿no? Al final, pues sobre hora y media después de levantarnos. Y sin más, un poco era esa característica. Combinando los entrenamientos, pues a ver, se ha llevado un poco mejor. Bueno, al final el cuerpo cambia también según las circunstancias, ¿verdad? Sí, eso es. Al final, pues todos los ritmos que estamos acostumbrados, y a ver, estar tanto tiempo en casa y así, sí, te modifica. Una novedad en tu rutina, y me ha gustado mucho eso que has dicho, porque ya lo escuché, me lo dijo un médico, lo de escuchar al cuerpo, qué importante. Es muy importante también, sí. Sí, se nos olvida mucho con los ritmos de vida que llevamos también, de estrés y así. Y normalmente cuando vienen situaciones de estas, ¿no?, en las que todo parece que se para, que coge otro ritmo, como más se ralentiza la realidad, pues es cuando realmente, bueno, lo que dicen mucha gente, que es cuando sale todo ese estrés y cuando la gente, por ejemplo, lo pasa peor. Eso es. Bueno, y como deportista profesional, ¿crees que se debería haber tomado algún tipo de medida especial para deportistas como tú, que vivís de esto, que vivís del deporte? Pues a ver, si te digo, personalmente, yo creo que no podemos ir a otro ritmo el deporte del que va el resto de la sociedad, ¿no? He oído y he leído por ahí muchas opiniones de que quizás se debería haber dejado entrenar más, por ejemplo, en el caso de ciclistas, en la carretera, pero a ver, hay que ser conscientes y realistas de que la situación es, o bueno, ha sido muy grave. No por ello que ahora estemos mejor significa que sea menos grave, ¿no?, y que ahora parezca que volvemos ya a una normalidad y que no ha pasado nada. Entonces, a ver, personalmente es lo que te digo. Yo creo que todos tenemos que ir un poco juntos y unidos, ¿no?, trabajando en equipo. Y a ver, también, si hubiera sido un caso aislado de España, pues sería diferente, ¿no?, porque al final el resto de tus rivales sí que siguen entrenando y en unas condiciones mejores. Pero que sea a un nivel global y que, ¿cómo se ha dado, no?, cómo está afectando sobre todo a los sistemas de salud. Porque, en parte, que se nos prohíba competir, digo, perdón, competir, entrenar en la carretera, por ejemplo, es porque tienes más riesgo de sufrir un accidente que estando en casa. O una adhesión o cualquier cosa. Eso es. Entonces, el tema también viene porque si a ti te tienen que atender en una UCI, pues has tenido una caída grave, yo que sé, te has roto una costilla, te has perforado un pulmón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que las UCIs están saturadas por el virus. Y a lo mejor tú no tienes ese hueco para que te atiendan. Entonces, no es solo cuestión de decir, hostia, a mí me están fastidiando porque no puedo entrenar yo, ¿no? Al final es un bien común de todos y, pues, en caso de que haya otros accidentes y otras enfermedades. Es una actitud de responsabilidad. Y que en estos casos, bueno, pues, no queda en segundo plano absoluto, pero sí un poco, ¿verdad?, el tema deportivo y nos centramos un poco más en la sociedad y en la salud. Eso es, sí. Al final, nosotros el deporte, los valores que normalmente son los que los que tenemos en nuestro día a día, pues, están relacionados con esta situación, por ejemplo, ¿no?, de trabajar todo lo que es la sociedad en una misma dirección. Y Marcos, hablando de salud, esa salud física, ese estado físico que mantienes, porque nos has dicho que no has roto la disciplina, sí que has variado un poco los horarios escuchando a tu cuerpo, pero yo muchas veces pienso en los deportistas que siempre estáis activos. Yo es que pienso que siempre evitáis o que no os da tiempo a preocupaos, a buscar problemas y yo vivo. Y en este confinamiento, Marcos, ¿te has tenido algún momento de bajón? ¿Cómo está tu estado emocional, tu estado mental? A ver, es una buena pregunta. A ver, momentos de bajón siempre hay, incluso aunque no haya confinamiento. No es de bajón, sino es más de dudas, es decir, pues, has preparado las cosas bien y puedes tener algo de incertidumbre, ¿no?, sobre todo cuando no has competido, no sabes cómo está el resto de la gente y esto es un poco parecido, ¿no? Al final es una incertidumbre que ya no solo te afecta a ti personalmente, sino también puede afectar, pues, a conocidos, a tus familiares y lo que es, por ejemplo, a tu pueblo, a tu comunidad y a tu país. Y al final eso te preocupa mucho, ¿no? Y ya no solo se juntan factores personales, sino también la situación general. Entonces, en momentos de bajón, pues, sí, siempre… A ver, alguno detenido o del tipo decir, uff, no me apetece mucho entrenar. Y ahí es cuando entra lo de escuchar al cuerpo, ¿no? Pero, bueno, en general, yo solo sé muy… Y no me gusta tener cambio de estado de ánimo, ¿no? Soy muy lineal. A mí cuando las cosas van bien, estoy súper contento, súper alegre, sino estable, ni cuando va el mal me vengo muy abajo, me hundo, sino, pues, bueno, ahora va el mal, pues, vamos a trabajar y qué es lo que podemos hacer para cambiar esta situación. Eso, es que buscas la solución. Sí, dentro de lo que cabe es un poco mi personalidad, que ha ido cambiando con el paso de los años y, bueno, sobre todo por lo que me ha ido enseñando el ciclismo, que hay que ser estables y, bueno, cuando las situaciones van mal, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar esta situación? O, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Al igual que cuando van bien, pues, a ver, sabes que… Es fruto de un trabajo y tal y tampoco… A mí personalmente no me gusta mostrarme, pero ya no solo de cara afuera, ¿no? Sino personalmente muy eufórico, ¿no? Porque estable, un nivel mental estable. Un término medio. Sí. Bueno, seguro que durante estas semanas que estás haciendo los… o que has hecho los entrenamientos en casa, seguro que te quedas con alguna anécdota relacionada con tus entrenamientos caseros. Pues, hombre, ahora mismo no se me ocurre ninguna. No, no has pinchado ni nada, ¿no? No, pero bueno, eso me pasó el primer día, ¿no? Después de estar dos meses haciendo rodillo, el primer día que salí con la bici el sábado… Sí. El sábado dos, pinché dos veces, a falta de una. Vaya, vaya, vaya. Para que vayas recordando los obstáculos. Eso es, para que no nos relajemos, ¿no? Y no se te olvide cómo cambiar las cámaras de la bici cuando pinches. No, era un recordatorio que me estaba esperando ahí para cuando saliese. Claro, para que no te acostumes. Primero lo difícil, para que ya vayas poco a poco llegando a lo fácil, a un nivel que tú ya, vamos, lo tienes más que superado, Marcos. Sí, gracias. Y Marcos, ¿cómo te ves de cara al futuro regresando a esos entrenamientos habituales y qué es lo que más te apetece hacer? ¿Qué echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos, de la vida en general o de la bici? Bueno, un poco de todo, ¿no? Mira, ¿qué echas de menos en general y de cara al regreso a tus entrenamientos en tu ámbito profesional? A ver, un poco lo que es, de cara al ámbito profesional, lo que más echas de menos es esa adrenalina de la competición. Eso fue lo más difícil de llevar. Fíjate, eso sí que te tira porque de esto que, por ejemplo, estás disputando una carrera y es que cuando te quedan cuatro o tres kilómetros para la meta, por ejemplo, esa sensación es que te paraliza. Es muy curioso porque... Y al final lo que tú te estás preparando es para un momento de máximo esfuerzo, ¿no? Y antes, el estado que pasas antes es la sensación de que no tienes fuerzas en el cuerpo, de que como los brazos, de repente, te has quedado sin fuerzas en brazos y piernas y esa adrenalina, ¿no? Es lo que más echas de menos de la competición. Y también, pues... Como que el cuerpo va solo. Sí, sí, es una cosa que no se puede describir con palabras. Son nervios de placer, diría yo. Sí. Nervios positivos. Sí, al final es porque sabes que te va a tocar dar el 120% de lo que llevas dentro y se va a decidir en muy poco tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar a tope caldera. Y bueno, luego pues un poco disfrutar de la montaña y de la libertad de andar en bici que al final es una cosa que... Que por eso el ciclismo yo creo que te engancha tanto, ¿no? Porque tú eres libre y, por ejemplo, a mí me gusta cuando salgo a entrenar yo tengo que hacer un planning, pero no me gusta llevar una ruta establecida, ¿no? Sino es como ir improvisando. Es como el teatro. Entonces una ruta en bici es como el teatro. Que hoy pues voy en esta dirección y llego a un cruce y pues me giro por aquí. Y esa sensación de libertad es lo que el rodillo pues no te la da. Ese riesgo... Claro, ese riesgo a perderte pero conocer cosas nuevas. Muy aventurero eres, Marcos. Sí, un poco, un poco bastante. Pues Marcos, imaginamos que ahora ya en esta semana al menos ya sí que has empezado tus entrenamientos de calle, ¿verdad? Sí, ya hemos vuelto a la calle. Aunque bueno, me pasa algo curioso que es que cuando ya se empieza a esconder el sol con los mosquitos que hay, como voy con las gafas, solo llevo unas gafas oscuras a veces así ni veo. Es un problema también, es un problema. Sí, sí, porque a ver, te las podrías quitar. Que pasa que como se te mete un mosquito en el ojo ya sí que te jode. Ya sí que no puedes continuar, claro. Bueno, pues... Estamos retomando poco a poco la normalidad. Eso es, poco a poco. Y bueno, pues esa sensación, ¿verdad? Sobre todo de estar en casa tanto tiempo entrenando y el primer día que pones las ruedas de la bici en la calle también tiene que ser un poco emocionante, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Hostia, es... La liberación. Aunque fíjate también que los dos primeros días me dolían las piernas muchísimo. Pero como si llevase una vuelta de ya de 7 u 8 días, ¿no? Y es la sensación esa que te deja el rodillo. Mucha fatiga en las piernas. Bueno, pues poquito a poco seguimos ahí también sin olvidarnos de lo que tenemos pero siendo constantes también con el objetivo que nos marcamos y en este aspecto pues el tuyo que es el ciclismo y el deporte de élite. Así es. Pues Marcos, te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada aquí en Pedro Muñoz FM y bueno, pues te deseamos muchísimos próximos éxitos también. Nada, muchas gracias a vosotros y bueno, que poco a poco vayamos saliendo todos de esta situación. Tan nueva. Es responsabilidad de todos también. Pues Marcos, muchísimas gracias. Gracias Marcos. Buenos días. Igualmente, un saludo. Hasta luego, adiós.